Bueno, estimadas y estimados asistentes a esta celebración, como hemos insistido tanto en la convocatoria como en las reuniones previas de la preparación, esta es una gran fiesta que tenemos con quienes de alguna manera han estado involucrados en esta obra que vamos a conmemorar y que nos complace muchísimo poder compartir en la tarde de hoy día. Quisiera en este inicio otorgar en primer lugar la palabra a nuestro director de escuela, Luis Eduardo Greciani, que nos acompaña hoy día para que nos dé también la bienvenida como dueño de casa virtual. Hola Luis Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, por lo menos acá en Santiago. De hecho les hablo desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que en este momento se encuentra parcialmente cerrada y prácticamente todo el mundo trabajando online en sus casas igual que ustedes. Lo primero es muy corto, simplemente saludar y sumarme a esta conmemoración de los 20 años de la primera edición del libro del paisaje como cifra de armonía y yo agradecer la exposición, la presentación de Gabriela Silvestre y Fernando Aliata. Para nosotros, como Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, es un honor no solamente tener esta presentación, sino al mismo tiempo comenzar a construir este espacio común y compartido a nivel regional y latinoamericano en torno a los desafíos del paisaje. Latinoamérica siempre ha sido un líder en las respuestas y las preguntas grandes sobre el territorio, claramente construir el pensamiento, construir la reflexión desde la historia, desde el land art, desde el proyecto, desde la enseñanza respecto a la arquitectura del paisaje, que se convierte, por lo menos para nuestra escuela, en uno de los puntos fundamentales que nos distingue o diferencia, por lo menos a nivel global. Más si esto es una construcción colectiva con nuestros amigos de la Universidad de La Plata, desde nuestro magíster en la arquitectura del paisaje y con la participación de las otras unidades o las otras instituciones que aportan a esta discusión como la Universidad Federal de Paraná, la Universidad Nacional del Litoral, la International Federation of Landscape Architects y el Instituto de Arquitectura del Paisaje, de Arquitectos del Paisaje CHAP. Así que solamente gracias por permitirme participar en esta celebración que solamente acentúa los lazos de cooperación en un tema que es de los temas emergentes dentro del campo de los arquitectos, la historia y el territorio. Muchísimas gracias, Luebardo, por las palabras de bienvenida. Bueno, efectivamente, este es, como hemos comentado, el evento de celebración, ¿cierto?, de estos 20 años. Como dice el tango, 20 años no es nada, y tan rápido pasa el tiempo, ¿no?, tan intenso han sido también estos 20 años, si nos remontamos al 2001, año en que se generaron grandes cambios en la humanidad, ciertos hechos traumáticos y también cambios importantes al acontecer del cambio de siglo, y en estas dos décadas también vaya que ha cambiado el mundo. Entonces, también nos interesa, bajo esa perspectiva, reflexionar acerca de cómo esta obra y su contenido, sus ideas, sus planteamientos, también hoy día, muchos de ellos tienen más validez que nunca. Esta obra, el libro El paisaje como cifra de armonía, vio la luz en 2001 a través de la editorial Nueva Visión, y sin duda, ¿cierto?, ha sido fundamental en el desarrollo de la teoría y praxis del paisaje en América Latina. Esta actividad, la que hoy día estamos desarrollando, ha sido organizada de manera conjunta por la Maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y por el Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Cuenta también con el apoyo de la Coordinación de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Paraná, de Brasil, y la Universidad Nacional del Litoral. Para muchos de nosotros, ¿cierto?, formados bajo el alero del programa Alfa Pehuen, y a partir de ello de los diversos programas de grado y posgrado en paisaje que han emergido en nuestro continente en estos años, esta obra ha sido uno de los pilares que ha sostenido los procesos de aprendizaje y que ha contribuido también, sin duda, a comprender en profundidad la trayectoria y la proyección de esta interdisciplina, que es el mismo paisaje. Esta publicación abarca distintos problemas implicados en la idea de paisaje, como han señalado sus autores, analiza la historia de su concepción moderna y recorre tópicos de larga duración y enfoques también contemporáneos, arquitecturas y textos literarios, discursos científicos, representaciones cartográficas y pinturas de género, culminando en versiones más recientes del andar y también las ideas de esta ecología más profunda, ¿cierto?, que nos acompaña en el ámbito contemporáneo. Queremos agradecer especialmente la presencia de sus autores que nos acompañan hoy, Graciela Silvestri y Fernando Aliata, que están acá, ¿cierto?, en sus respectivas pantallas, ahí los podemos saludar, quienes nos brindarán hoy día una presentación acerca del libro, conversaremos también con ellos acerca de este libro, que es interesante poder revisar finalmente las implicancias de su gestación y también de su desarrollo. Queremos también agradecer la participación de quienes nos van a acompañar como panelistas y comentaristas, desde La Plata, Argentina, Leandro Varela, director de la maestría en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, que nos acompaña ahí también en su pantalla, y Paulo Chiesa, desde Brasil, que nos acompaña ahí también, el coordinador de arquitectura y urbanismo de la Universidad Federal de Paraná, quien además ha cumplido un importante rol, ¿cierto?, en la traducción al portugués de este libro en años recientes. Tendremos entonces en esta actividad de hoy un primer bloque asociado a la presentación de Graciela y de Fernando, y posteriormente vamos a dar paso a este ámbito de conversación con nuestros panelistas, en donde también se va a sumar Ivana Tosti, desde la Universidad Nacional del Litoral, que nos va a dar una sorpresa en la tarde-noche de hoy. Paso entonces a presentar a los autores. En primer lugar, Fernando Aliata es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Historia y la Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente del CONICET, así como también subdirector del ITPAC de la misma universidad. Presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia entre el 2015 y el 2017, director del doctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Ha sido profesor invitado en nuestra casa de estudio, en la Universidad Católica, en distintas universidades de Brasil, Uruguay, Italia, y también autor, entre otras publicaciones, del Diccionario Histórico de Arquitectura en la Argentina, El Paisaje como Cifra de Armonía, que hoy estamos celebrando junto a Graciela, La Ciudad Regular, Arquitectura, Programas e Instituciones en el Buenos Aires Postrevolucionario, entre otras importantes también obras. Presentamos también a continuación, ¿cierto?, a Graciela Silvestri, ella es arquitecta y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, profesora titular de Teoría de la Arquitectura de la Universidad de La Plata, y Robert Kennedy, profesor de la Harvard University, ha sido investigadora invitada en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Cambridge, también del Instituto Iberoamericano de Berlín, de la Erfurt Universitat de Berlín, profesora también invitada en la SAP de Cataluña, en nuestra Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Cidade de Sao Paulo, en la Universidad Nacional de la República, entre otras también instituciones en América y el resto del mundo. Y por supuesto, autora también de importantes obras, como la que celebramos hoy día, El color del río, el lugar común, y Paraná, Rangá, un viaje filosófico, junto a Martín Prieto. Bien, Fernando, Graciela, muchas gracias nuevamente por estar acá, y gracias por tanto que nos han entregado la pantalla, y nuestros oídos son de ustedes. Bien, bueno, yo debería en principio compartir pantalla, porque voy a mostrar algunas imágenes. Ustedes me dicen si se ve. Se ve muy bien. Bueno. Te escuchamos muy bien. En realidad, en principio, obviamente voy a agradecer a los organizadores, ¿no es cierto?, por este evento, que para mí es inesperado, tanto a Osvaldo, como a Leandro, y también a Paulo. Digo inesperado, porque, como decía Osvaldo recién, yo no puedo creer que han pasado 20 años desde que el libro salió a la luz. Y mi intervención, más que comentar los contenidos del libro, que es muy difícil para un autor, se va a limitar a narrar los rasgos de mi formación que me llevaron a producir, junto a Graciela, esta obra. Así, bueno, ¿de dónde viene mi interés por estos temas? ¿Cómo se fue desarrollando en el tiempo? Y me parece que eso puede ser interesante para construir una especie de genealogía, de esta inclinación. En principio, puedo decir que mi llegada al tema fue bastante casual. El primer acercamiento indirecto al contexto en el cual la historia del jardín y el paisaje aparecen, es en el posgrado, porque en el grado era absolutamente inexistente, era algo que estaba totalmente fuera de la formación de arquitecto y en parte lo sigue estando. Y tuvo que ver, y por eso puse esta imagen, con la lectura de los libros de Foucault. Aunque, digamos, esto es bastante indirecto. En principio, las palabras y las cosas, que fue lo que me fue determinando el campo de orientación temática que yo iba a tener. a partir de Jorge Lierno y su relación con Contafuri, de la Escuela de Venecia, llegó a mí, digamos, a ver, no puedo pasar la imagen. Ahí está. Otro libro, que se llama El dispositivo Foucault, donde los profesores de la Escuela de Venecia discutían la importancia que ya había asumido las hipótesis de Foucault, sobre todo en relación a el Estado, a la sociedad, a la ciudad, etcétera, etcétera. Este libro se llama Metrotopía, la historia de los espacios, fue decisivo y sobre todo un artículo que estaba firmado por George Teissot, que, perdón, se llama Metrotopía de la historia de los espacios, el libro se llama El dispositivo Foucault, que, porque en ese artículo, Teissot pudo percibir la enorme operatividad que tenía la ciudad de Foucault como matrices para construir una historia del hábitat, ¿no es cierto?, y de los espacios. Eso me decidió finalmente a mí a estudiar con Teissot, para eso, digamos, bueno, fui a Venecia, partí de una beca, y ahí me llevó una sorpresa, ¿no?, porque, digamos, si bien yo iba con la idea de trabajar sobre el siglo XVIII y XIX en función de la construcción del Estado, los dispositivos, todo lo que, de alguna manera, venía de la matriz de Foucault, me encontré con que George Teissot también trabajaba otros temas, y que en ese momento, digamos, había abandonado relativamente este tema inicial y estaba trabajando fundamentalmente, y así fueron los cursos que yo pude hacer sobre la historia de los jardines. previamente, se habían producido una serie de libros, Nacimiento de la Ciudad de Estado y las Máquinas Imperfectas, en los cuales él trabajó directamente sobre este proceso de modernización, digamos, de las instituciones que era previo al proceso material de construcción de los artefactos de la modernidad, ¿no? Esa es un poco una de sus hipótesis principales, es decir, antes que se produzca, que aparezcan las estaciones de ferrocarril, las fábricas, el uso del acero y el hormigón, hay una construcción desde el Estado y las instituciones de cierto tipo de saberes que son los que posibilitan entonces esta transformación. Pero bien, me encuentro con que en definitiva George Teissot estaba trabajando sobre todo en los cursos sobre los jardines en Inglaterra y Francia. Algo que tenía que ver con su tesis que había sido sobre la arquitectura inglesa en el siglo XVIII y además empecé a nutrirme de una nueva bibliografía más allá de esta que también me interesaba de las máquinas de habitar de los hospitales de los lazaretos de los colegios de las grandes instituciones del Estado aparecían otras lecturas que tenían esos cursos por ejemplo Valtuzaitis Todorov Starovinsky personajes que trabajaban a caballo entre la historia del arte la historia de las ideas la historia de la cultura y muchas veces en temas que parecían marginales en su origen pero iban delatando la compleja trama detrás del nacimiento de la cultura clásica en occidente sus crisis y sus rupturas entonces aparecían todos estos trabajos por ejemplo el de Valtuzaitis sobre los jardines y también hay trabajos de Starovinsky el libro de Todorov sobre el problema del otro el descubrimiento de América que me fueron reubicando en una dimensión distinta pero me fueron enriqueciendo después de todo esto y de los cursos que seguí en Venecia y sobre todo de mi relación con Tafuri que fue también muy importante descubrí por qué digamos Teisota había vuelto sobre estos temas y es porque estaba ya preparando un libro que fue importantísimo que él dirigió con Monique Mosser en esos años el libro salió en 1990 que se llama La arquitectura de los carines occidentes en realidad él llamó a los que estaban trabajando en esos temas en Europa en general y en Estados Unidos y construyó esta especie de compendio de las investigaciones que estaban realizando tomando ciertos tópicos ciertos temas y también ciertos autores y yo tuve la suerte de que me convocara para hacer un pequeño trabajo sobre Roberto Burle Marx bueno ahí ya mi interés sobre el tema se hizo muchísimo más firme preparé este trabajo el trabajo se publicó y ya de vuelta en la Argentina mi podemos decir mi línea de investigación se acercó más al tema de arquitectura y naturaleza en América Latina arquitectura y naturaleza y también jardines pero para la perspectiva del paisaje yo venía desde esa formación cuando empecé a familiarizar de nuevo con el ambiente que se había empezado a construir en la Argentina después de la dictadura empecé a descubrir los estudios que se habían realizado de sede literaria sobre todo bueno y lo va a decir más en detalle Graciela el trabajo de Adolfo Prieto sobre los viajeros y la interpretación de la naturaleza y el paisaje y ahí el concepto de paisaje apareció con mucha más fuerza y me permitió releer también los ensayistas argentinos de la primera mitad del siglo XX como Canal Peijó como Martín Estrada para rever un poco ese tema a nivel regional también en ese momento hubo una serie de auspiciosos trabajos en el campo local recuerdo el trabajo de Pablo Chepiurca sobre el parque 3 de febrero Palermo Buenos Aires que fue pionero en tratar de revisar la cuestión de los parques urbanos y luego también el trabajo de Adrián Goreli sobre el parque y su articulación con la organización de Buenos Aires como metrópolis que está en la grilla del parque que es su tesis doctoral ese creciente interés nos llevó en los años 90 a plantear bueno ahí ya me empecé a acercar con Graciela con los temas que ella estaba trabajando nos llevó entonces a formular el segundo número de la revista Blog que era la revista que habíamos fundado como equipo dedicada a la naturaleza naturaleza que incluía tanto paisaje como relaciones de arquitectura y naturaleza y allí yo empecé ya a tratar de construir una especie de periodización que fuera habiendo al mismo momento las transformaciones que se iban produciendo en el campo de las ideas acerca de la naturaleza y lo que pasaba en la arquitectura si realmente había una relación en las distintas percepciones que se iban desarrollando entre fines del 19 y durante el 20 acerca de la naturaleza y sobre todo la naturaleza americana y las arquitecturas que se iban construyendo y ahí también Graciela publicó un muy interesante artículo que se llamaba La medida de la naturaleza cuesta interpretaciones paisajísticas del arquitecto bioplatense donde enfocaba Burtillo, Vilamajó, Williams y Bonet en un camino que no sufrió de allí más interrupciones y que luego la llevó hacia el color del río y el lugar común que son sus dos grandes libros entonces habíamos comenzado a trabajar con Graciela y tuvimos la oportunidad no sé si está en la imagen no, no está porque no me salió muy bien de hacer un primer libro un primer libro que a partir del Centro Editor de América Latina que era una editorial muy importante y muy popular en esos años que sacaba libros digamos de divulgación general y en este caso de digamos de iniciación actualización ahí lo tiene Leandro de actualización de la de cierto tipo de saberes o saberes nuevos bueno y ahí surgió el paisaje en el arte de las ciencias humanas del 94 donde se cruzaron las dos diferentes formaciones nuestras Graciela que venía más de estudios culturales y de historia del paisaje y yo de historia del jardín y de historia del territorio fue un libro escrito a dos voces y si bien tenía un tono amplio estaba dirigido fundamentalmente un público bien preciso que eran los arquitectos los historiadores del arte y de la arquitectura a fines de siglo digamos surgió una nueva posibilidad de trabajar sobre este tema a partir de una colección que erigía Hugo Azzetti en la editorial Nueva Visión y allí tuvimos la oportunidad de reformular el contenido del libro anterior un trabajo de traducción y reinterpretación de lo que la cultura internacional sobre este tema estaba gestando ahora ampliado pero desde una mirada latinoamericana y esto quiero insistir porque digo en esa posibilidad que tenemos nosotros de poder ver desde la periferia como un todo lo que parece construido desde fronteras infranqueables en las culturas nacionales de los países del centro así que en el texto se entremezclan las miradas italianas las francesas las anglosajonas con las nuestras y dentro de todo esto aparece con mucha fuerza la historia de las ideas pero también los análisis desde la cultura material las representaciones analizando cuadros jardines arquitecturas artefactos que colocan al libro en un camino distinto al análisis literario del paisaje que era lo corriente en esos años yo diría que el libro tiene una estructura diacrónica pero no es lineal yo la asimilaría más a una espiral porque al mismo tiempo que va desarrollando se va desarrollando desde la antigüedad hasta nuestros días presenta una sincronía en diversos tópicos que se repiten en el tiempo pero con nuevas valencias entonces Arcadia Mimes Sigiórquicas Bucólicas Bello Sublime Gracia van apareciendo en diversos capítulos y uno va pudiendo leer esas rupturas esas diferencias esas transformaciones que van sufriendo esta idea de paisaje ¿no es cierto? que desde lo clásico a su discusión digamos a fines del XIX en el sentido tradicional que tenía yo quisiera destacar que allí Graciela tuvo un rol central en la redacción y construyó una visión más amplia que hizo el libro más atractivo para el mundo de las humanidades y los estudios culturales que estaban tomando forma por entonces o sea que ahí hubo una una reescritura que en buena parte fue de Graciela que permitió entonces que este libro tuviera un carácter distinto durante lo que fuera y una amplitud mucho mayor por eso yo en un momento decía bueno Graciela tenemos los autores por este por alfabeto voy yo pero me parece que por el giro que vos le diste todo este material debería ser primera y bueno y así quedó y me sigue pareciendo que es así ¿no es cierto? y bueno para ir un poco terminando posteriormente hemos seguido confluyendo ampliando nuestros enfoques en la maestría en conferencias en ciclos en trabajo que hemos realizado en mi caso particular he tratado de conjugar esta mirada territorial fucoltiana en relación con el giro espacial de las ciencias sociales fundamentalmente hacia la historia territorial la cartografía la construcción material de la modernidad y pensando cómo la exploración del mundo está siempre acompañada por una concepción del mundo que incide en su representación en los saberes y las técnicas que deben describir también alrededor del concepto de biopolítica y su importancia en la formación del estado moderno desde una perspectiva en la cual el espacio físico la ciudad el territorio el paisaje dejan de ser pensados como una variable pasiva o como un mero escenario para ser considerados como un factor actuante con pleno derecho en los procesos históricos eso fue un poco sigue siendo un poco mi matriz de trabajo y finalmente lo que quería decir es que en el momento que conseguimos este libro a fin del siglo pasado si bien intuíamos un desarrollo posible para los estudios sobre el paisaje no podíamos imaginar el crecimiento exponencial que tendría este tipo de estudios ni el valor social y cultural que el tema iba a poseer en las décadas siguientes en un contexto en que los problemas que intuíamos no solo no se solucionaron sino que se agravaron aún más bueno esa es un poco mi perspectiva así que gracias la dejo entonces a Graciela para que continúe con este panorama dejo de muchísimas gracias Fernando bueno un aplauso en primer lugar para esta primera exposición un aplauso virtual así que brillante como siempre Fernando voy a compartir entonces desde mi equipo a solicitar de Graciela la presentación y tú Graciela yo te voy diciendo pasa con Fernando en realidad hablamos sobre esta cuestión de cómo cada uno iba a presentar de alguna manera cómo se llegó a cada uno llegó al interés por el paisaje que fueron caminos bastante distintos que después confluyeron y este y esto también me dio la oportunidad y me va a dar la oportunidad por eso este título de pensar qué cambió en estos últimos 20 años con respecto a lo que nosotros veníamos trabajando en las dos últimas décadas del siglo XX o sea de alguna manera el primer libro el paisaje de Cifra de Harmonía salió en el 2001 pero como mostró Fernando es parte de una colaboración que venía siendo trabajada desde por lo menos en 1980 y a mí efectivamente me interesaban otras cosas una por eso puse esta esta imagen con una estábamos totalmente cerca Fernando y yo porque tiene que ver con los valores estéticos del paisaje es una hermosísima foto de Laura Gluckman que no siempre son precisados y que se vinculan con cuestiones simbólicas importantes pero ya vamos a llegar a esto pasa a la próxima porque mi preocupación inicial siendo yo arquitecta pero habiéndome formado antes en pintura mi preocupación inicial era la oposición que se planteaba entre naturaleza y artificio arquitectura ciudad o tecnología en el mundo en la década la década de 1980 en Buenos Aires no sé si esto pasó en el resto de las ciudades latinoamericanas pero yo creo que que sí sucedió en Buenos Aires y que tenía que ver con una una oposición tajante por un lado muy muy elemental y a veces ingenua pero también con una aproximación cultural que rápidamente yo me di cuenta que era distinta por el lado anglosajón y sobre todo norteamericano había una interpretación trascendente de la naturaleza que venía del siglo XIX puse al famoso libro de Thorold Walden que ustedes saben que se fue a vivir a esa casita hecha por sus propias manos y que va a llevar a un desarrollo muy importante en Estados Unidos de los temas de la naturaleza vamos a ver qué caminos va a tomar por el lado sudamericano o por lo menos por el lado argentino o al menos aquellas áreas de tradición castellana lo fundamental era la ciudad puse a Sarmiento podía obviamente estar en vinculación con la naturaleza Sarmiento era uno de los mayores impulsores de los parques urbanos algo que había aprendido sobre todo en Estados Unidos podía estarlo pero siempre esa naturaleza tenía que estar sometida al ritmo urbano porque en el parque como decía Corelli que en el libro que se hizo Adrián es donde decía Sarmiento el habitante se hace ciudadano o sea civilización contra la barbarie el puro campo la pura naturaleza no le interesaba a Sarmiento y esta me parece que es una sensibilidad de larga duración que a mí me interesaba explorar me interesaba porque había una discusión importante pasa la próxima en ese momento en Argentina alrededor de la Reserva Ecológica si ustedes ven está a la bueno a mi derecha a su izquierda no sé este y nuevamente estaba presentada de esa forma brutal tantos años después ¿no? sin mayores matices ¿no? y todo el tema de la naturaleza voy a tomar como se volvía a plantear y todavía yo creo que ahora hay resabios de eso que era la naturaleza según Bruno Latour que es muy divertido después voy a volver al final a él en políticas de la naturaleza la naturaleza es una mezcla de política griega cartesianismo francés y parque americano ¿no? por eso del otro lado está el famoso cuadro del Yosemite Valley uno de los primeros parques que fueron originados desde el Estado desde una legislación estatal pero que como bien dice Simon Shama en un libro que para mí fue muy importante Paisaje y Memoria en su momento no hay que olvidar que esto tampoco era natural ahí vivían indígenas que estaban transformando desde hacía siglos ese paisaje y que fueron expulsados junto con los mineros cuando ese paisaje natural pasó a ser reserva ni que decir el tema de la reserva ecológica cuyo refulado ahí lo vemos en 1980 es obviamente una gran obra de ingeniería y en ese momento se creó la originalidad de la primera y más pequeña reserva ecológica en ese momento dura después esto cambió al frente de la ciudad de Buenos Aires pasa a la próxima no es que por el lado de los arquitectos esto no tuviera la vinculación con la naturaleza no tuviera también problemas estoy hablando nuevamente de los arquitectos argentinos tal vez esto sea distinto en Brasil pero no estoy tampoco demasiado convencida en Brasil o en Chile pongo el ejemplo de Le Corbusier por la fuerza que tuvo en nuestras aulas y que en gran parte sigue teniendo pero fíjense esta imagen del poema del ángulo recto que estaba al principio en ambiente por un lado el hombre parado sobre sus pies despegado de la tierra fíjense en el círculo es prácticamente un homo un pernojo del sol con la cruz en el centro marcando firmemente los límites y las diferencias que puede haber con la naturaleza pura por otro lado el hombre y digo hombre a propósito porque la naturaleza como ven al lado está asociada con la mujer con el agua con los seres reptantes con lo horizontal el hombre es lo vertical esto es muy fuerte tan fuerte que yo me acuerdo que un es un pibes que yo le dirigí el trabajo de maestría le hicieron una crítica feroz porque ponía grillas con plantas agropónicas y huertas para también cultivos orgánicos en la terraza de las habitaciones populares esto que ahora es muy común en ese momento los arquitectos lo rechazaban totalmente pasa la próxima o sea estamos viendo que de ambos lados hay una especie de oposición entre artefacto y naturaleza que no resistía y yo ya estaba leyendo libros como precisamente el de llama que me decían miren esta división no es así y efectivamente la mayoría de los que decían la naturaleza también es algo construido por nuestro propio pensamiento y nosotros a su vez somos naturales porque tenemos un cuerpo digamos percepciones etcétera ponían el centro en el tema del paisaje que tenía una dimensión geográfica obviamente pero también una dimensión simbólica que era imposible de evitar y que yo como venía de la pintura lo sabía bastante bien la pintura que prácticamente todos los que no se dedican solo a la literatura han tomado como referencia enseñó a ver el paisaje de determinadas maneras es muy interesante la relación además que hay entre el desarrollo de la pintura de Occidente especialmente en el caso de Inglaterra Botes en el Mar no es una pintura de China es una pintura de Turner maravillosa sin duda fíjense como acá no hay contornos nítidos todo se va desarmando una atmósfera particular pero que los ingleses habían aprendido de el intercambio con la pintura de China en donde el vacío digamos tiene una importancia central y la noción de naturaleza es totalmente distinta que en Occidente de manera que ahí tenía dos entradas pero a mí me interesaba la relación poco tomada por estos primeros trabajos sobre el paisaje entre la representación y la construcción ¿no? ¿cómo era posible que aquello que el estudio llamaba las ideas siguiendo a los viejos que son la planta la vista el corte y la perspectiva iban a transformar el espacio en donde nosotros habitábamos incluso sin transformarlo activamente ya la forma de mirar pasa a la próxima implica una transformación siempre pongo obviamente este cuadro de René Magritte podría poner también la forma en que el cineasta encuadra un segmento con los dedos ¿no es cierto? marcando un segmento de esa extensión de paisaje para justamente convertir un trozo de naturaleza en el paisaje esto fue muy importante Fernando no habló demasiado pensaba que iba a extenderse sobre cómo estas visiones pictóricas estos cambios van a transformar también la propia historia del jardín ¿no? el jardín inglés va a contestar por ejemplo aquello que decían los clásicos italianos que lo construido era superior a lo plantado acá se va a tratar de invertir la cosa aunque el trabajo humano va a ser muy importante pasa a la próxima dos personajes para mí fueron fundamentales en estas décadas de fin de siglo y no es que los haya descubierto yo en ese momento uno es Simmel que vuelve a leerse Georg Simmel el padre uno de los padres de la sociología y un articulito yo había leído pequeños artículos como Puenta y Puerta que son maravillosos pero este articulito es la filosofía del paisaje en donde precisamente señala esto como el ser humano recorta un pedazo de naturaleza pero él dice para entenderlo pero él dice pero que extraño porque la naturaleza si es la conexión sin fin de las cosas el interrumpido producir y negar formas se resiste es una contradicción interna que tomemos un pedazo de naturaleza y sin embargo este es el hecho fundamental para el paisaje dice el hecho espiritual con que el hombre conforma un círculo de fenómenos como paisaje precisamente este una visión cerrada experimentada como unidad autosuficiente entrelazada sin embargo con un extenderse infinitamente más lejano la naturaleza que nada sabe de individualidad es reconstruida por la mirada del hombre que la divide y la conforma como paisaje ahora Simmel estaba más bien en contra de aplicar la palabra paisaje al ámbito urbano al ámbito artificial este justamente este artículo empieza así entonces me encontré con otro personaje porque a mí me interesaba mucho estaba muy de moda en ese momento el tema del espacio público una pensadora que había escrito un libro maravilloso y para todo público en los años a mediados de los años 50 que era Hannah Arendt y ella sí se ocupaba del tema de lo público y del tema de la ciudad y dije bueno acá tal vez pude encontrar alguna de las razones por las cuales nosotros convertimos también en paisaje ahora a los paisajes urbanos e industriales ella ustedes saben se ocupa de la vida activa no de la vida contemplativa o sea el pensamiento de todo el mundo por igual y lo divide en tres aspectos labor trabajo y acción la labor tiene que tener tiene que ver justamente con la labor con el material vivo con la cocina con lo plantado con lo que crece con lo que se transforma el trabajo en cambio la fabricación work dice ella es algo que deja por así decirlo algo que dura no se consume dura por supuesto un tiempo determinado pero no importa esta es la memoria de las generaciones este es el teatro en donde la acción humana que para ella es más importante lo más importante la acción política que es el diálogo con el otro no con la familia sino con el distinto de uno tiene que funcionar en Arendt de todas maneras voy a decirlo ahora algunos discípulos como Richard Sennett marcaban y tenían razón un cierto desprecio a ese mundo de la labor del trabajo con las manos que estaba arrinconado prácticamente salvo que fuera un masterchef en el mundo femenino ahora se sabe perfectamente que esto es parte fundamental de la civilización la transformación la cocina lo crudo y lo cocido tan importante y tan original en el ser humano como la ciudad hasta la próxima en fin en este marco es que yo empecé a leer toda la literatura de estudios culturales que planteaba Fernando y que venía sobre todo de Estados Unidos la versión que cayó acá muy fuertemente en el mundo literario simultáneamente nosotros leíamos también otro tipo de materiales como historias de las sensibilidades y algún uruguayo sabrá y por ahí como empezó a pesar fuerte estas historias de larga duración que nos permitían acercarnos al mundo cultural de una manera más matizada de la que veníamos planteando y por supuesto Adolfo Prieto fue absolutamente central para nosotros porque una de las cosas más características de Prieto más originales es que para él la literatura argentina no salía como tantos ensayistas decían del paisaje argentino el paisaje argentino había sido armado por los viajeros ingleses escrito en inglés para así decirlo y de ahí lo tomaron los ensayistas argentinos y de ahí los paisajes empezaron a caracterizar geografías determinadas la Pampa y su ombud acá dejé él está muy cercano a Mary Louise Pratt que es una de los personajes centrales de la literatura de los estudios culturales norteamericanos la gente traduce a Humboldt por ejemplo pero ya había escrito algo muy lindo este que me da el editorial de la Universidad del Litoral recién salido sobre la expresión literaria del Paraná antes de marchar al exilio norteamericano pasa la próxima ahora bien uno podría decir que si bien esto esta tensión entre naturaleza y tecnología de alguna manera continúa muchas cosas cambiaron entre otras cosas cambió la cierta obsesión por el mundo por mantener el mundo originario verde de las plantas nativas y el tema que empezó cada vez más fuerte a tallar en la época que nosotros publicamos el libro es el tema del clima algo que en arquitectura tiene una larguísima tradición pero desde el punto de vista estrictamente funcional no simbólico si pensamos en Vladimir Acosta vivienda y clima y toda la tradición en la Universidad de la Plata sobre energía solar etcétera es muy lindo y se los recomiendo el libro de Fernández Caliano el fuego y la memoria que somete del 91 ella somete a la arquitectura a una interrogación desde la época del hogar como centro de la arquitectura hasta la situación actual la próxima otra cosa que cambió mucho es y esto si viene de los años 70 y es un quiebre bastante grande con respecto a la sensibilidad verde tradicional es el cruce entre movimientos sociales comprometidos socialmente y la vinculación con problemas ecológicos y de identidad esto es muy fuerte en los movimientos estudiantiles sobre todo en la costa oeste norteamericana e incluso tiñen el 68 francés si se recuerdan debajo de los adoquines la playa vinculado con el movimiento hippie etcétera etcétera pero también el ambientalismo por así decirlo genéricamente de los últimos 20 años parte de la institucionalización de los problemas que se estaba que se veían venir bastante antes que ahora la primera cumbre de la tierra en Estocolmo del 72 y hay una serie de ventajas porque no se trata de una posición fundamentalista sino de una posición política de negociación permanente como se vio por ejemplo en los protocolos de Kioto del 97 que trataron de hacer alguna relación entre alguna negociación considerando que los países en desarrollo por decirlo así no podían estar en la misma situación de dejar de de imprimir su huella de carbono en el medio ambiente como lo estaban los países industrializados como si lo estaban los países industrializados es la misma época en que empieza a aparecer el libro de Carson en el 62 pero que empiezan a aparecer los problemas con las fumigaciones con las transformaciones genéticas etcétera etcétera en el mundo natural por así decir pasa la próxima todo esto lo sabemos muy bien ahora y lo hemos vivido en carne propia en todo este tiempo y al principio de la pandemia había incluso unos que estaban entusiasmados viendo por ejemplo como Beijing había pasado de la máxima polución en el 18 a un cielo límpido y azul donde se podían ver las torres en el 2020 yo no creo en ese optimismo los procesos son mucho más largos y el problema el problema que seguimos teniendo es que no solo es imposible parar la producción sino también es imposible y no sé si deseable parar la vida urbana también hemos aprendido cuánto necesitábamos la ciudad para ver no solo las caras familiares de todos los días sino ver al otro estar con los otros justamente en ese espacio de público que a mí me interesaba tanto entonces ese es uno de los problemas pasa a la próxima no voy a abundar porque lo pasaríamos mucho la haría demasiado larga como siempre me sucede a mí sobre los problemas de la infraestructura política económica que las cumbres obviamente no abordan piensan que el 1% más rico de la población mundial fue responsable de más del doble de las emisiones de gases respecto al invernadero que la mitad más pobre de la humanidad y piensen que esa mitad más rica con respecto a la más pobre ha aumentado en esos 30 años la brecha en una forma brutal se está hablando en este momento seriamente de desigualdades energéticas impresionantes pero lo que más me interesaba remarcar es el otro tema que empezó muy fuerte a partir de fines de los 90 que es el tema del agua de la contaminación de los mares como la isla del pacífico de la isla de plástico en el pacífico norte o el uso del agua por ejemplo en las minerías del agua en este momento se está discutiendo qué pasa con la explotación del litio justamente en el triángulo en el triángulo de oro del oro blanco que es Chile Argentina y Bolivia porque se requieren para extraer cada tonelada de litio dos millones de litros de agua dos millones literalmente por lo tanto en estos lugares en estos paisajes secos vinculados también con que están habitados con con poblaciones digamos con comunidades como la Coya o la Cacama que le dan un valor simbólico y una identidad particular en estos lugares hay una tensión que todavía no ha podido ser resuelta porque tampoco podemos vivir como lo sabemos en este momento sin computadora de la tecnología difícilmente se vuelva tras salvo por una catástrofe pasemos la siguiente porque me interesa seguir el tema del agua rápidamente para contarles algunas experiencias que para mí fueron decisivas después de este libro uno es el tema y esto les va a interesar porque prácticamente todos los posgrados que se plantean ahora sobre paisajismo necesariamente son posgrados multidisciplinar y para esto tenemos que aprender a hablar dejando de lado nuestros dialectos no nuestra autonomía si nuestro dialecto por eso yo hablo más bien de multidisciplina o transdisciplina y esto es lo que queríamos lograr con Mastri Prieto en una expedición que llamamos no la puedo decir bien porque está en guaraní Paraná o Ango algo así porque pronuncian de otra manera que es el alma del Paraná y le pusimos de subtítulo el viaje filosófico no porque fuera filosofía sino porque así se llamaban los viajes en el siglo XVIII llamaban viajes filosóficos porque vinculaban las más distintas cuestiones desde las artes la antropología el naturalismo etcétera la otra cuestión que para nosotros nos parecía fundamental es que el viaje tenía que ser en presencia no tenía que ser una una conferencia en Buenos Aires tenía que ser este una un viaje en barco ¿no? recuperando los viejos viajes por el Paraná en ese momento estaba prácticamente parada la navegación y recuperando el tiempo la lentitud y mostrando entonces los límites de la rapidez y de lo habitual nuestra casa fue el barco durante todo este tiempo pasa la próxima y la presencia en el tema del agua es fundamental ustedes saben que hay dos dos maneras de experimentar el espacio como decía Camporesi en un hermoso libro que le llaman la belle contraria que trata sobre el paisaje italiano desde abajo y desde arriba y el agua se experimenta sobre todo sobre todo desde abajo es un hermosísimo una hermosísima figura de Florian del jesuita Florian Pauque que estuvo trabajando con indígenas del norte de Santa Fe allá en el siglo XVIII nosotros también llevamos un jesuita por supuesto en nuestro barco un lingüista jesuita y fíjense la relación que tenían efectivamente los indígenas totalmente sorprendente para el jesuita que no se había bañado en su vida directamente con el agua y esto esta felicidad este juego nos devuelve a ese mundo infantil a esos ojos infantiles con los cuales se puede también mirar el paisaje voy a volver a esto pasa la próxima pero el problema es que el agua el agua también que es absolutamente esencial tiene otros problemas bueno esto también en una foto la pasé de largo pero esto no es un problema del agua sino es más bien la experiencia de haber experimentado en el viaje en Paraná que nuestros territorios litorales no son ni tierra ni agua y es imposible asentar raíces en estos territorios inclusive identitaria porque además son territorios la mayoría de una inmigración y una mezcla importantísima y tal vez tendríamos que hacer de esto nuestra digamos identidad pero el agua pasa la próxima porque me parece que hay una hermosa imagen que siempre muestro de Mauricio Cravoto que es el ex libris que muestra la columna jórnica sin base sobre el agua cleoplatense el problema es cuando hay hay problemas muy serios en este momento con respecto a la falta de agua sobre todo ustedes saben en el África subsahariana disminuyó como un 43% en los últimos 20 años la disponibilidad de agua pero también en nuestros países hay problemas con el exceso de agua pasa la próxima como bien lo supimos aquellos vinculados o que vivían en el Aplato y estaba afuera en ese momento con las inundaciones del 2013 les muestro esta imagen de Clorindo Testa para volver a ese valor simbólico del paisaje y a las maravillosas representaciones uno podría decir con una claridad de lo que podría llegar a pasar en el caso de Testa esta es una La Plata y alrededor es de 1974 era una presentación que hizo Testa en el aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata diciendo qué es lo que iba a pasar con La Plata porque él sabía que había ríos que pasaban por debajo y en algún momento iba a desbordar como lo sabían nuestros hidrólogos y nadie de importancia pasando hacia otro lugar más alto de la ciudad y del otro inundación en el barrio fíjense como el agua ¿no? más que otro tipo de cuestiones va desarmando para Clorindo de esta cuadrícula que para nosotros en Buenos Aires representa es el epítome de este paisaje monótono pero amado que es la ciudad y allí por supuesto no puedo más que recomendarles a Gastón Bachelard El agua y los sueños ¿no? Ensayos sobre la imaginación de la materia en donde dice habla sobre la maravilla del agua pero dice que el agua siendo realmente el elemento transitorio el ser consagrado al agua es un ser en vértigo muere a cada minuto sin cesar algo de su sustancia se derrumba la muerte cotidiana no es la muerte exuberante del fuego ni la que atraviesa el cielo con sus flechas la muerte cotidiana es la muerte del agua el agua corre siempre el agua cae siempre siempre concluye en su muerte horizontal pasa a la próxima también de Clorindo T está casi pensando en en esta inevitable disolución casi pensando en la segunda ley de la termodinámica ¿no? que la segunda la ley de la entropía que la única que lleva el tiempo dentro de la ecuación y que postula un proceso irreversible hacia el desorden por lo tanto lo que podemos hacer los arquitectos dice Clorindo y Testa es apuntalar apuntalar para que por lo menos por un tiempo las sucesivas generaciones puedan disfrutar y recordar aquello que nosotros vivimos y esto puede ser y mi casa para Testa no es solo obviamente la ciudad es también ese mundo más general en donde nosotros vivimos y del que queremos dejar memoria pasar a la próxima y con esto voy a terminar con un par de autores para mostrar los cambios que lentamente empiezan a haber en esta oposición entre naturaleza y cultura una oposición absolutamente arbitraria de un lado Philippe Descolat un francés discípulo de Lévis por supuesto que trabajó con los Ajoar y esto es importante porque la antropología en estos últimos 20 años también se ha acercado muchísimo a tratar de pensar distintas maneras de contrastar distintas maneras de ver el mundo y aprender entonces de todos los Ajoar es de la familia de los jíbaros digamos más en general y lo que se le sorprendió a Descolat es que no tenía ninguna palabra para naturaleza es más como iban a tenerla como habrían de tener una palabra tal como naturaleza dice Descolat cuando en su cosmología se confiere a los animales y las plantas la mayoría de los atributos de la humanidad se les convierten sentimientos sociabilidad etcétera diferenciándolos del ser humano incluso comiéndolos pero siguiendo ciertas reglas de allí que Descolat piensa que una separación tan lajante es moderna recordando que aún en la edad media en occidente a los chanchos se los sometía a los pobrecitos a un juicio lejano una separación que dio lugar a cosas muy importantes como el avance de las ciencias pero complicó otro tipo de cosas como bien sabemos ahora y sobre no solo está trabajando con los ayuan sino también con civilizaciones muy adelantadas como la japonesa siguiendo a Agustin Bercht que lo conocemos muy bien o la china y efectivamente Descola inicia este libro recordando qué es los valores simbólicos del paisaje en cuanto a la tour es bastante conocido y bastante citado en este momento con respecto a la capacidad de agencia presente en múltiples agentes múltiples actores por supuesto por supuesto no solo el hombre masculino no solo el hombre y la mujer o les o tres como se dice ahora sino también obviamente los no humanos esto no quieren decir que seamos iguales ni que piensen o que no piensen hay agencia en estos personajes hay agencia en la manija de la puerta que hizo alguien hay trabajo humano así pero además nos obliga a nosotros a comportarnos de cierta manera como la silla o la no silla también actúan en nuestra forma de actuar entre nosotros y con los demás lo que se pregunta la tour en los inicios de esta pandemia es cómo componer un mundo común y dice habla de sentido común diferenciando lo de la sensatez la sensatez dice representa el pasado colectivo el sentido común es la búsqueda de lo común entre todos los seres que habitamos la tierra y va hacia el futuro es un diálogo con los otros y los otros radicales no solo los otros hombres y mujeres como en el caso como lo planteaba antes sino los otros dos cosas más para que me pasa a la próxima les quiero mostrar cómo esta inflexión está afectando también y a su vez el arte afecta a las formas de pensar mundos distintos en este caso el tucumano Tomás Saraceno la orquesta aracno cósmica en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el 2017 y la performance en el Salar de Ushumi en Bolivia de vuelo sin motores obviamente del Aerosene Explorer pasa a la próxima esta la quería mostrar no para hacerme propaganda a mí pero va a ser la tapa de mi próximo libro que es maravilloso porque es de Daniel García el pintor santafesino que también bajó con nosotros en el Paraná o sea yo quería que estuviera mi libro Las tierras desubicadas sobre los paisajes latinoamericanos pero tiene una parte exclusivamente dedicada a Guillermo Enrique Hudson Hace lejos y hace tiempo Far Away and Long Ago que escribió en inglés y que según Borges era uno de los libros más felices que había leído y en donde aparece plasmada vuelvo entonces si recuerdan a Pau que esa relación infantil pero directa que le permite de alguna manera hablar con el zorro los pastos las ranas incluso la pobre serpiente y tan denigrada serpiente en nuestra cultura judeo-cristiana para terminar entonces esta es la última la próxima es muy importante yo volví a leer para esto para este libro Tristes Trópicos de Lévi-Strauss que para mí es uno de los libros de paisaje más impresionantes que hay no me interesa el otro Lévi-Strauss el Lévi-Strauss filósofo me interesa esta esta pintura ¿no? de los paisajes americanos que termina justamente así definiendo el paisaje como la búsqueda de ese favor que toda sociedad codicia cualesquiera sean sus creencias su régimen político y su civilización donde ella ubica su descanso su placer y su libertad que consiste en aprender la esencia de lo que fue y continúa siendo más acá del pensamiento y más allá de la sociedad en la contemplación de un mineral más bello que todas nuestras obras en el perfume respirado en el hueco de un hilo o en el guiño cargado de paciencia de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato muchas gracias que lindo muchísimas gracias Graciela recibe un gran aplauso aquí podemos ver también en las pantallas al público en este reconocimiento gracias a ustedes muy bien muchísimas gracias nuevamente a nuestros autores y queríamos entonces a continuación dar paso a a escuchar también a Leandro y a Pablo pero antes quería compartir con ustedes una sorpresa y saludar también en Santa Fe me parece que estás Ivana ¿no? sí estoy en Santa Fe en Santa Fe ciudad están viendo la pantalla muy lindo tenemos el privilegio de presentar esta nueva edición del libro Ivana si nos puedes saludar y comentar sí bueno buenas noches aquí ya es ya es de noche primero quiero agradecer la invitación a Osvaldo a Graciela a Fernando también a Pablo y a Leandro porque realmente como decía Fernando fue una invitación inesperada pero felizmente inesperada además escucharlos construir la genealogía en relación con con esta yo creo que ya a esta altura es una pasión que sienten por la noción de paisaje y como esa noción lo llevó a escribir este libro contando muy bien la historia en relación con la primera edición del Centro Editor de América Latina lo que contó Fernando de que hizo cada uno me parece que esta presentación va a quedar en va a ser un clásico ¿no? el libro ya es un clásico porque además el libro acompañó la institucionalización como decía Osvaldo también de carreras de doctorados de maestría y sigue siendo cada vez más actual entonces desde la Universidad del Litoral veníamos persiguiendo la posibilidad de poder hacer una nueva edición del libro que finalmente este año este año va a salir así que estamos muy contentos de aquí en la Universidad de poder hacerlo estamos orgullosos Graciela presentó la etapa del libro de Adolfo Prieto el Paraná y su expresión literaria también donde ella escribe un texto también así que para nosotros es una alegría poder estar aquí festejando los 20 años de este libro que como digo ya es un clásico y y nada muy feliz muy contenta y agradecerles a todos la presencia y a todas hoy mi invitación por supuesto así que los dejo para que continúen muchas gracias muchísimas gracias Ivana muy contento también con esta sorpresa que se suma a las celebraciones y proyecta en el fondo también esta obra ¿cierto? hacia adelante en algún momento lo hizo la traducción al portugués a cargo de 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 paulo quiesa les doy la palabra entonces ahora a aleandro y a paulo en esta conversación ¿cierto? junto a fernando y a graciela para que sigamos comentando algunos pormenores de esta historia bueno me toca ¿no? adelante nada en principio quería decir que mi intervención va a ser un poco porque seguramente me voy a quedar sin aire estuve COVID hace muy pocos días y realmente las secuelas se sienten por suerte me dejó de este lado para mí es una alegría poder estar transitando este evento porque hace ya como tres meses más o menos conversando con Osvaldo de alguna manera surgió la idea que él me planteó y yo le dije que me encantaba y que era un excelente momento para de alguna manera agradecer esta confluencia de Fernando y de Graciela de agradecerles este todo el apoyo que nos brindaron en la a lo largo de todos estos 25 años de la red PEWEN básicamente en la creación de la maestría y en el apoyo incondicional que hemos tenido hasta el día de hoy digo voy a contar dos anécdotas muy cortitas en principio un día yo estaba en la facultad haciendo un curso de nada que ver y me encuentro con una amiga que está por ahí y yendo al bar a buscar un café me dice este mirá que se yo que hay unas becas para hacer una maestría pero te tenés que ir a Chile y yo le digo que ir a Chile a vivir y entonces me resultó así como muy traído de los pelos pero realmente me dejó pensando y me puso en un dilema este que bueno que finalmente se encauzó pero se encauzó básicamente porque un día siguiente me parece que en el bar también de la facultad me encontré con un amigo que le pregunté bueno mirá pasa esto yo no sé nada realmente el tema del paisaje no es una cosa de la cual y bueno me dijo mirá tenés que leer este libro porque acá es donde empieza todo y en realidad salió hace muy pocos años ya de alguna manera no se coincide no se consigue porque esta editorial no sé si ustedes se acuerdan de estos libritos lanzaba este de asientos o sea muchísima cantidad de libros y realmente a esta altura son como ediciones míticas porque obviamente se consigue ni muy poco el paisaje en las artes y las ciencias humanas mi amigo Gustavo Vallejo me inició en ese libro y bueno Claudia Barlet que por ahí fue la que me entusiasmó para presentarme esa beca del programa de la red PEWEN que conformaban hasta el momento Elías Rosenfeld y Olga Ravella que por supuesto conjuntamente con Alberto Esbarra convocaron a Fernando y a Graciela que habían estado trabajando en este tema del paisaje y que habían sacado este libro que no todo el mundo conocía pero que realmente era de lo poco que había en idioma castellano y en español porque la mayoría de los libros estaban básicamente viniendo desde Francia desde Italia y justamente como bien contaron Fernando y Graciela la bibliografía sobre paisaje que se manejaba en ese momento en castellano era muy poca básicamente eso lo que nos permitió fue de alguna manera a partir de ese programa Alfa 1 ir un grupo de docentes de la facultad a estudiar y hacer la primera edición de la maestría del programa en la universidad central y en la universidad de Chile ahí tuvimos un montón de profesores pero básicamente los profesores que nos representaban desde la universidad de La Plata eran Graciela y Fernando que en definitiva eran los que hablaban nuestra lengua y eran los que nos podían plantear un montón de cosas que si bien nosotros podíamos interpretar porque hacíamos y habíamos hecho cursos para leer en francés y para leer en italiano en definitiva eran los que nos traducían la cuestión y básicamente cuando volvimos de Chile nos animó de alguna manera a presentar nuestro libro que en ese momento era digamos la posibilidad de plantear el trabajo que habíamos hecho los docentes de la universidad de La Plata en la maestría paisaje, medioambiente y ciudad al poco tiempo y en paralelo a esto sale el paisaje como cifra de armonía con lo cual digamos era como una ampliación de ese espectro en ese momento vuelvo a insistir la bibliografía que se manejaba era básicamente la de los franceses los de la escuela de arquitectura de Paris-Lavillette que formaban parte de la gripe Huen y que de alguna manera nos habían legado un montón de textos como el Courtrete de Paysage de que obviamente en ese momento estaba en francés y leíamos en francés los libros de Agustín Berg de un profesor que realmente magnífico tuvimos en Chile y después tuvimos la suerte de poder tenerlo en la maestría Bernardo Azuz y después a través de Enrico Fontanari que era el representante de la Universidad de Venecia también pudimos tener acceso a un montón de libros de los cuales Fernando ya daba cuenta en sus clases y que de alguna manera pudimos consultar y tener pero lo importante de este momento me parece que es rescatar esta ventana que se abre hasta mediados o fines del año 2007 2008 donde empiezan a aparecer libros en castellano básicamente aparecen algunas traducciones aparece la traducción de Breve Tratado de Paisaje a través de Biblioteca Nueva en la colección Teoría del Paisaje Colección Paisaje y Teoría donde aparecen ahí algunos textos importantes de estos autores que yo mencionaba sumados con algunos autores españoles y algunos autores italianos me parece que el libro inaugura como una década en la cual para nosotros era fundamental tener textos y esta visión latinoamericana que era la que tenía la red Pehuen que estaba impulsando una nueva edición de la maestría ya como sede en la Universidad Nacional de La Plata estos libros que les menciono tanto el paisaje en las artes y las ciencias humanas paisaje reflexiones que es el libro que nosotros hicimos más el paisaje como cifra de armonía y me gusta mostrarles este libro porque este era el libro de Lito Rosenfeld tiene acá su firma y realmente es el libro que nos dejó para la maestría y realmente bueno es una alegría recordarlo también porque conjuntamente con Olga hicieron mucho para que la red Pehuen se consolidara sumar a otras universidades de América Latina como fue la Universidad de la República y de alguna manera conformar una red latinoamericana que empezara a pensar los temas de paisaje desde América Latina y el paisaje como cifra de armonía de alguna manera hacia el final del libro empezaba a plantear justamente esto que se estaba planteando en las reuniones de la red Pehuen y de alguna manera la conformación de esta nueva maestría que se iba a realizar en la Universidad Nacional de La Plata 2003-2004 fueron años muy difíciles para la Argentina pero a nosotros nos sirvió para poder redactar el proyecto del programa Alfa 2 la postulación y obtener el financiamiento internacional para que la maestría comenzara en el año 2005 la maestría paisaje medio ambiente y ciudad volvía a aparecer ya no en la Universidad de Chile y en la Universidad Central de Chile sino en la Universidad Nacional de La Plata a través de una red que se empezaba a confirmar y se empezaba a ampliar y donde por supuesto digamos la influencia de estos textos empezaba a ser fundamental en la conformación del plan de estudios en el sentido la apoyatura teórica tanto de Graciela como de Fernando a través de los cursos de teoría general del paisaje y de historia del paisaje en Europa y América Latina como bien se sugirió para el armado de los contenidos del plan de estudio fueron como la base digamos donde ellos dos como profesores responsables de esas dos materias incorporaban en principio a los profesores franceses italianos y españoles que vinieron en la primera edición de la maestría y de la cual Osvaldo Moreno es uno es uno de los primeros egresados y de alguna manera iban encauzando el plan de estudios de la carrera y de alguna manera desarrollando justamente estos contenidos teóricos que teníamos que empezar a plasmar tanto en el taller de proyectos donde se planteaba justamente la disyuntiva del proyecto de paisaje y su sustento teórico como el de las tesis que realmente tenían que empezar a aparecer a partir del año siguiente en ese sentido me parece que el aporte de Fernando y de Graciela es fundamental a la conformación de la maestría esa apoyatura inicial realmente fue importantísima después del año 2007 como les decía aparecieron otros libros en castellano en España empezaron a producir diferentes bibliografías que empezamos a incorporar que realmente siguió o siguieron aportando a través de de las clases Graciela y Fernando y Graciela fundamentalmente en textos y libros que tenían que ver con la temática digamos la publicación de su tesis de doctorado El color del río Arce Pública el texto que después aparece como en un lugar común los textos de Fernando más sobre ciudad la ciudad regular pero digamos toda la apoyatura teórica que ellos siguieron desarrollando se siguió plasmando en los cursos de la maestría por supuesto después de haber tenido ya un montón de egresados entre los cuales encuentro Osvaldo y otros más que están por aquí por el por el público este digo para nosotros es una inmensa alegría este haber contado con ellos a lo largo de todos estos años realmente el aporte teórico este histórico ha sido fundamental para la carrera este año comenzamos la novena edición y también estamos muy contentos porque muchos que han pasado muchos maestrandos que han pasado por la carrera hoy han llegado a ser doctores básicamente se ha conformado un grupo de investigación que tengo el orgullo y el privilegio de conducir en el IPAC y donde muchas de mis becarias ya han sido doctorandas y están desarrollando sus carreras pero la última alegría digamos la ha dado Osvaldo donde el año pasado no solamente como egresado de la maestría también se ha doctorado en el doctorado de arquitectura y urbanismo y urbanismo de la plata yo creo que ya esta intervención es más afectiva que otra cosa ¿no? rememora un poco la influencia que han tenido la confluencia de estas dos personas que si bien se han sumado a escribir sobre un tema de interés común también han forjado a través de todo lo que hemos construido la vida de muchos entre ellos la mía así que yo les agradezco un montón Muchísimas gracias Leandro muy buena la intervención muy claro también ese relato y esas articulaciones sin duda una serie de intersecciones son las que también aparecen en estos años en estas décadas que han permeado desde la Argentina y desde estas relaciones también en el cono sur con Chile con Uruguay a distintas personas a distintos académicos que a la vez también han iniciado sus propios caminos mientras conversabas también pensaba en la propia trayectoria de nuestro programa del Magisterio en Arquitectura del Paisaje que emerge en 2008 y que también de alguna manera es heredero de una tradición que iniciaron también otros académicos de la Universidad Católica asociada también al ámbito de los estudios ambientales y en ese tránsito cierto aparecen me imagino una serie de interacciones intersecciones como señalaba tanto con Graciela como con Fernando con otros profesores también que nos acompañan desde otro lugar como Elía Rosenferr como Manuel Fernández el decano de la Universidad de Chile al momento del desarrollo de esta primera versión del programa del programa de Paisaje en Ambiente y Ciudad de la red Alfa Pehuen y con Enrico Fontanari que hace poco tiempo nos dejó y que hizo muchísimo cierto por construir estos puentes y estas articulaciones entre Sudamérica y Europa podríamos entender y ahora vamos a ver la palabra a Pablo esta obra como una suerte umbral como una suerte de articulación de traspaso entre una dimensión que sintetiza aquellas bases conceptuales epistemológicas y universales podríamos decir en el ámbito del paisaje y las arroja de alguna manera a nuestro continente tomando bases históricas tomando también ciertos aspectos asociados a prácticas contemporáneas y de alguna manera genera toda esta suerte de revolución en quienes tuvimos la suerte de ser estudiantes de Graciela y Fernando y que hoy día de alguna manera también permea hacia otros actores y justamente esa articulación con el continente americano se da también sin duda a partir de la labor de Pablo en estas traducciones en esta transcripción y traducción del libro al portugués y queremos darte la palabra a Pablo para también hacer esa labor ¿Usted me escucha? Muy bien Gracias Bueno partiendo de lo que habló Osvaldo yo me siento como una una parte de conexión entre lo que sea todo el pensamiento todo lo que se ha escrito estudiado en Brasil acerca de ese tema y la obra de Fernando y de Graciela yo preparé a ustedes algo escrito y al final voy a hacer dos comentarios acerca de lo que habló Fernando y Graciela paso a leer la parte escrita para no tomar mucho tiempo y reservar más tiempo para el debate o para que los panelistas principales después puedan contestar algunas de las preguntas de interés de lo que nos escuchan además me parece interesante que un evento como ese desde su principio esté ahí con doscientas a ciento setenta personas activamente participando buena noche a todos es importante grabar este hecho una publicación latinoamericana sobre el paisaje completa dos décadas con una vitalidad e importancia aún mayor que cuando se lanzó en dos mil uno en Argentina y siete años más tarde con la versión en portugués en Brasil que me tocó traducirla me refiero a dos aspectos el primero el pequeño número de publicaciones como esta en aquel momento dos mil uno con una amplitud histórica y analítica algo que desde que leí por la primera vez este libro me animó a traducirlo en mi país y a lo que tengo que agradecer tanto a los autores y editores argentinos como a mi universidad en Brasil que acogieran la propuesta inmediatamente el segundo aspecto es el hecho de que después de dos docenas de años aún no hemos consolidado en nuestros países y continentes y continente un valor para nuestros paisajes como se ve claramente a partir de la postura de nuestros gobiernos gobiernos y políticas públicas y también de las poblaciones en relación a la naturaleza de su papel importantísimo en la estructuración de los entornos vitales de nuestras sociedades ya sea urbanas o rurales desde entonces se ha recorrido un largo camino gracias al esfuerzo pionero de este y de numerosos programas y investigadores de posgrado que en todas las partes de América Latina han participado apasionadamente en esta materia contribuyendo con su investigación y trabajo académico profesional en este ámbito de estudios e interdisciplinarios en todo momento se cobran nuevas perspectivas sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura especialmente adelante la turbulencia y turbulenta y a menudo esquizofrénica situación de hacer frente a la pandemia actual de COVID en varios países de ese inmenso continente ¿cómo no hablar de ello a pesar de todo el cansancio y desánimo que ese problema causa en nosotros? Queda por saber si realmente aprendemos cuál es el valor del paisaje en nuestras vidas eso esperamos para concluir quiero volver a registrar mi gratitud y por la actitud de los autores Graciela Silvestre y Fernando al compartir sus ideas publicándolas y permitiendo sin reservas su traducción en edición en portugués larga vida al paisaje larga cultura en vivo viva el aprendizaje que ese libro nos ha dado hasta el día de hoy vivamos largo tiempo alimentando nuestras esperanzas de habitar la tierra con respeto con valor por la idea de armonía entre la naturaleza los seres humanos y sus culturas Curitiba 19 de mayo de 2021 para encerrar entonces quisiera destacar dos puntos un primer esta posición geográfica en el planeta periférica que Fernando Aliata ha resumido muy bien y que después Graciela en algún momento de su charla ha expuesto como no sé si las cosas en Brasil son como las cosas acá en Argentina bueno yo les diría que esa visión periférica y el aporte de los extranjeros de los viajeros de los cientistas que estuvieron circulando por el territorio brasileño siempre anotaron dos características impresionantes una la diferencia de hábitats de manifestación de la naturaleza en un continente amplio y territorio amplio como el de Brasil que nos toca desde el Ecuador hasta el trópico de Capricornio entonces hay ahí ambientes ecologías muy distintas pero siempre ese volumen ese tamaño de la naturaleza adelante la pequeñez del hombre la visión que con certeza ha predominado desde la llegada de los primeros colonizadores hasta hoy es una visión utilitarista exploratoria de esta naturaleza y una contradicción enorme una negación con relación a otras formas de mirar de vivir y de comprender esa relación hombre naturaleza en Brasil me refiero acá justamente a algo que ahora empieza a tener un poco más de valor es justamente lo que negamos de los primeros habitantes de nuestro continente y la segunda cosa que yo quisiera señalar es que por la primera vez a partir de ese evento de su organización y ahora a partir de la charla con toda la genealogía que ha demostrado muy claramente que un proyecto editorial muchas veces tiene varias vertentes varias raíces que se alimenta de la construcción de otras ideas que vienen de varias partes ¿no? Es la primera vez que yo escucho acerca de eso entonces a modo de aneducta también ¿cuál es mi aproximación con el libro de Graciela y Fernando? En 2004 justamente en esas oportunidades de reuniones de eventos que nos ha propiciado la organización de la red de Alfa PUE en este caso la invitación de Jorge Caro para que yo viniera a La Plata a participar del programa Escala Docente de la Asociación de Universidad de la Universidad del Grupo Montevideo se siguen varios encuentros entre 2004 y 2005 y ahí alrededor de 2005 o 2006 no me acuerdo bien en la FAO o en LLP yo adquirí el libro yo compré el libro y inmediatamente a su lectura me puse en contacto con los autores y en otras oportunidades tuve la ocasión de encontrarme personalmente con Fernando pero a Graciela yo no la conocía visualmente desde ese momento en 2005 hasta ahora solamente nos charlamos por e-mail y a mí me parece que estar participando de eso y escuchar esa contribución de ambos me hizo entender un poco más el papel y la ubicación de mí en ese proceso de traducir y al mismo tiempo de conectar la discusión en Brasil con la discusión en América Latina a través de Argentina y de la obra de ambos vuelvo a repetir larga vida al paisaje gracias un abrazo a todos muchísimas gracias Pablo reciben nuestros aplausos nuestros agradecimientos también por haber expandido el podremos decir el ámbito de influencia de esta obra a la lengua portuguesa latinoamericana y bueno queríamos quizá ahora devolver la palabra a Graciela Fernando para algunos comentarios finales quizá refiriéndose a estas intervenciones que ha hecho tanto Ivana como Leandro y Paulo a lo que hemos conversado también en las instancias preparatorias esto quizá es interesante también comentarlo esta conferencia ha sido también preparada fue un instante muy interesante reunirnos quienes habíamos participado de esta historia común algunos como protagonistas otros como me compete a mí más bien como alguien que pudo recibir en los últimos años esa formación y que hoy día somos capaces también de proyectarla hay una pregunta interesante que también la sumo a la conversación en el marco de los comentarios y consultas del chat que tiene que ver con la propia génesis del nombre ¿no? el paisaje abro pregunta como cifra de armonía algo interesante que quizá podríamos comentar y también esta otra pregunta refería a si podríamos hablar en el marco de estos últimos años de esta última época de un giro ambiental en la historia del paisaje quizá referido a este énfasis en el ámbito de las crisis ambientales y su agudización en el marco del cambio climático y también por cierto de la pandemia Graciela Fernando les ofrezco nuevamente la palabra yo contesto la primera porque me da la oportunidad de nombrar a alguien que no nombré hasta ahora no nombramos ni Fernando ni yo pero fue fundamental que fue Teodor Adorno la teoría estética de Adorno que tiene toda una parte dedicada precisamente a la naturaleza como paisaje dice unas cosas hermosas por ejemplo habla sobre en realidad alrededor de Proust diciendo como un seto de espinos puede ser el fenómeno fundante de la actitud estética y cuando dice estética no está diciendo necesariamente artística está diciendo la del conocimiento sensible la del afecto la de que hay algo más allá de nuestro cerrado pensamiento de ahí sacamos parafraseando el paisaje como cifra de armonía cifra como clave la armonía que tiene que ver con el último párrafo que yo leí de Levi-Strauss la armonía que todo el mundo busca tanto en el paisaje también en la ciudad hay algunas cosas de Calvino muy lindas algo en donde todo el mundo y los seres estén en una relación respetuosa entre sí y sepamos bueno que todos estamos habitando la misma tierra Fernando si querés hablar de contestar lo de yo puedo decir algo en breve sobre el tema ambiental yo creo que cambió se pasó de un discurso más retórico y fundamentalista en el tema ambiental a un a una voluntad de resolver las cosas en conjunto que es efectivamente lo que hay que hacer lo que sí es muy importante en los últimos 20 años es lo que podríamos llamar muy generalmente un giro post humanista en el sentido de que el hombre y pongo hombre además no es el rey de la tierra digamos que necesita estar viviendo con otros seres que son tan importantes como la familia humana y esto es lo que yo quería marcar con Latour y Descolar más que un giro ambiental Fernando Sí me olvidé el micrófono no yo volvería sobre este argumento de esta posibilidad que tenemos nosotros de poder abarcar y poder englobar todas las tradiciones un poco como decía Borges es decir nuestra y no vale solo para los argentinos vale para todos los latinoamericanos es decir nuestras fuentes son el universo lo que en el libro muestra es decir que podemos con toda libertad mezclar lo que dicen los franceses los italianos los ingleses los norteamericanos los chinos es decir todo eso está ahí estamos en un escenario que podemos ver todo y esa es nuestra nuestra gran capacidad ¿no es cierto? nuestra gran ventaja ¿no? entonces yo creo que el libro fue construido así y me parece que es fundamental mantener esta esta posibilidad ¿no? y una cosa que quería decirle a Paulo que yo en realidad cuando hice la intervención nombré la traducción que fue muy importante pero una pequeña anécdota yo obviamente para quise volver a releer un poco algunos capítulos del libro para hacer esta intervención y me di cuenta que el libro en castellano había quedado en la facultad obviamente no puedo ir está todo cerrado pero tenía la traducción en portugués lo leí en portugués y realmente lo quiero felicitar por la traducción es excelente la verdad que me quedé totalmente complacido con esa con esa lectura que me pareció fantástica y realmente es mérito de él excelente bueno el reconocimiento gracias 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 muy bien queremos entonces ya comenzar a despedir esta actividad esta instancia darlos a un vino de honor que quizá lo podrán tener cada uno en los distintos espacios cierto veo algunos tomando mate agua y alguna copa ahí celebrando este instante muchas gracias Graciela Fernando muchas gracias a ustedes estamos lo digo por Fernando también realmente emocionados no esperábamos esto y les agradecemos muchísimo a todos los presentes y especialmente a los organizadores y a Pablo y a Leandro que han hablado realmente desde el corazón yo también quiero agregar realmente me emociona y también me sorprende la cantidad de gente que está haciendo esto y bueno que después de 20 años esto siga teniendo repercusión realmente es muy estimulante para seguir trabajando un comentario Osvaldo si puedo dos minutos no aparte de todo lo que conté la cuestión digamos de este evento agradecimiento homenaje la historia sigue o sea imagínense que existe una red argentina del paisaje que hace ya más de 10 años que aglutina gente interesada en estos temas imagínense que participamos de una iniciativa latinoamericana del paisaje y aprovecho para comentarles que conjuntamente con Norma Piazza y con Rosana Somaruga conformamos el nodo investigación academia y la idea justamente es ver y registrar todos los que se dedican a estos temas de la investigación y de la producción en temas de paisaje y que como nodo LALI investigación academia auspician digamos este encuentro y en definitiva digamos cada día vamos sumando más vinculaciones agradecer también a Paulo porque en definitiva digamos él también se ha sumado desde hace un montón de años a la red y a a la maestría y a a este trabajo colaborativo con lo cual estamos tratando de ilbanar este el mundo este luso portugués con el mundo hispano parlante para conformar una sola América Latina y esos principios este de pensarnos a nosotros mismos como decía Fernando recién ¿no? podemos juntarlos a todos podemos entenderlos a todos pero tenemos que empezar a pensarnos este como nosotros mismos con nuestros propios criterios y eso empezó hace más de 20 años ya eh estaba plasmado en el libro y estaba plasmado en las ideas de esos momentos así que seguimos trabajando así es seguimos trabajando y las redes también se amplían se fortalecen ¿cierto? nuestra relación entre ambas maestrías y también entre esta red de académicos de arquitectura del paisaje a nivel latinoamericano y americano en general es un ámbito importante que también eventos como este tienden justamente a fortalecer y a proyectar a futuro muy bien bueno muchísimas gracias nos veremos pronto esperaremos sin duda hay noticias desde la universidad litoral desde santa fe y sin duda comunicaremos cuando la nueva edición pueda estar ya disponible para que llegue hasta ustedes muchísimas gracias por la asistencia por la participación por el entusiasmo y con el cariño que estén muy bien gracias adiós hasta luego gracias 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 adiós gracias adiós